Pasamos a otro tema. Está con nosotros el doctor Costamaña, Néstor Costamaña, que es Secretario de Salud de la Municipalidad de Córdoba. Ha tenido una semana complicada con muchos temas para charlar, así que ha aceptado nuestra invitación. Doctor, buenos días. El gusto de estar aquí con ustedes compartiendo la mañana. Bueno, vamos a empezar por el tomógrafo, que ha sido uno de los temas de la semana. ¿Qué pasa con el tomógrafo? Bueno, el tomógrafo forma parte de toda una serie de equipamientos que nosotros tenemos como objetivo este año, que puedan hacerse realidad y comenzar a prestar servicios ahora en el hospital infantil y reemplazar también el equipo que existe en el hospital de urgencias. Esto forma parte de la renovación tecnológica general que nosotros nos hemos planteado. en el marco de lo que es la recuperación de nuestros hospitales públicos, fundamentalmente del hospital de urgencias y del hospital infantil, que tienen una larga historia dentro del ámbito del municipio y que durante los últimos años, consecuencias por ahí de falta de mantenimiento, de falta de inversión, de renovación de equipos, nos encontramos en esta situación donde tenemos, por ejemplo, tanto en la urgencia como en el infantil, equipos que tienen una antigüedad de casi 20 años. Creo que específicamente en el caso del tomógrafo del infantil, que ha sido motivo de noticias en el transcurso de esta semana, es un equipo que tiene 18 años. O sea, en cualquier país más desarrollado que los nuestros, esta tecnología se renueva entre los 5 y 10 años. Por lo tanto, son equipos que a todas luces, desde la Secretaría, nosotros reconocíamos y teníamos evaluado que teníamos que reemplazar. El tema es cuándo. Claro. El tema es cuándo. Ya Mestre lleva 14 meses. 16 meses. 16 meses. 16 meses gestiones. Porque eso no estaba planteado desde el comienzo, porque no es una novedad que el de la urgencia venimos. Yo creo que durante el gobierno de Giacomino fuimos con el móvil nuestro, no sé, la cantidad de veces a ver el tomógrafo ese. ¿Y por qué no estaba planteado como una cuestión de gobierno, de prioridad urgente? A ver, existieron evidentemente otras prioridades que se fueron subsanando en el transcurso del primer año. En salud. En salud. Obviamente, el recurso humano. El año pasado fue un año para el área de salud altamente conflictivo. Y esta conflictividad tuvo su razón en que existía falta de pagos al personal y que muchos de ellos, alrededor de 500 personas, algunos de ellos con deudas que tenían más de un año de antigüedad, digo, es muy difícil poder estar trabajando durante un año, seis meses, sin cobrar el sueldo. Esto afectó a una masa muy importante de empleados que teníamos dentro del área sanitaria. Entonces, nosotros tuvimos un plan, tenemos un plan que hemos ido desarrollando. Y durante el primer año, lo fundamental fue mejorar la relación con nuestros recursos humanos. Fíjense que en el área de salud había más de 2.500 empleados y que una gran parte de eso no estaba percibiendo su salario. Lo cual se hace muy difícil poder llevar adelante la política sanitaria. ¿Y hoy está todo ordenado eso? Hoy se ha avanzado muchísimo. Prácticamente, diría que está superado en un 97, 98% la problemática de las deudas salariales que teníamos con nuestros recursos humanos. Es fundamental porque tenemos que pensar que prácticamente entre el 75 y el 80% del presupuesto del área sanitaria lo llevan los recursos humanos. Evidentemente, es lo más importante que nosotros tenemos. Casi el 80% se lo lleva salario. De ahí la importancia que nosotros teníamos de fortalecer el vínculo con nuestros empleados y que la gente pudiese trabajar con normalidad. Y esa fue la prioridad para el año pasado. El intendente ya hizo una gran inversión en el hospital de urgencias desde que asumió. Digo, si usted nos puede clarificar en qué se invirtió ese dinero y por qué si ya se empezaron, digamos, a destinar fondos al hospital de urgencias. Sin embargo, sigue el conflicto y los empleados siguen diciendo que Mestre no se ocupa del hospital. Porque entiendo que ya se han hecho muchas mejoras. ¿Hubo una donación del gobierno de la provincia también de dinero? Pero hubo una donación del gobierno de la provincia al comienzo de la gestión de un millón de pesos. De todas maneras, la inversión total que nosotros ejecutamos o tenemos en ejecución para el hospital de urgencias está en casi 10 millones de pesos. ¿Y qué mejoras se han hecho desde que asumió Mestre hasta hoy en el hospital? Bien, hoy tenemos un ejemplo palpable. Digo, ¿por qué una cosa es prioridad y debe ser realizada y llevada a cabo antes que otra? Este es el rol que nos toca a nosotros, marcar prioridades. ¿De afuera uno puede pensar que la salud es prioritaria bajo cualquier cosa? En concepto general, de manera absoluta. Ahora, dentro del plan que nosotros tenemos en la institución, lo primero fue abordar la problemática del tablero eléctrico y de la caldera. Y hoy aquí tenemos un ejemplo palpable de lo que sucede cuando dos cosas, ¿qué tiene que ver, uno puede preguntarse, ¿qué tiene que ver eso con el accionar profesional, con el accionar médico? Sin el tablero eléctrico, sin calderas, no hay agua caliente, no funciona la calefacción. Es decir, son aspectos centrales que hacen al corazón de lo que son nuestras instituciones. Y comenzamos por el hospital de urgencias, porque quizás por las características propias y porque es un poco más antiguo que el hospital, tenía un grado de deterioro mayor. Por eso abordamos la problemática del hospital de urgencia en cuanto a lo que es el corazón de la institución. Y esto no es una promesa, digamos. Las dos cosas ya han sido inauguradas en el transcurso de estos primeros meses del año. Hoy día planteamos acá en el programa que hay muchas instituciones privadas que tienen dos, tres, cuatro tomógrafos. Digo, una empresa privada que pueda tener varios aparatos, como la municipalidad con la estructura que tiene. O sea, tan fundida está la municipalidad que, si bien el 80% del presupuesto de salud se va en salarios, con el otro 20% no se puede actualizar esa aparatología constantemente, con lo importante que es. ¿O para qué alcanza el otro 20%? ¿Para qué alcanza? Bueno, en general para insumos y para servicios. Para poco ya. Está en razón a mí, existe el racionamiento conseguido, la seguridad y demás cosas. Hay una partida de salud. Hay una partida general. Nosotros tenemos dentro de la Secretaría en este año 2013 una partida especial de casi 15 millones de pesos destinada al equipamiento, a reequipar nuestros hospitales. Porque esta es la prioridad para este año 2013. Una vez superado el aspecto fundamental de cómo es la relación con los recursos humanos, este año 2013 es el año de inversión en tecnología e inversión en infraestructura. Y no solamente para el hospital de urgencias o para el hospital infantil. Nosotros en la área de salud tenemos casi 100 edificios que mantener. Y más allá de lo que continuamos haciendo en el hospital de urgencias. Por ejemplo, en el hospital de urgencias estamos en estos días comenzando con la obra de renovar la central de esterilización totalmente. Esa es una inversión de casi 2 millones y medio de pesos. Y aparte, ya el intendente ha anunciado la renovación o la compra del nuevo tomógrafo y de un nuevo equipo de rayos. Con lo cual estamos dando muestras muy claras de que estamos en el camino de acuerdo a lo que nosotros nos habíamos comprometido, que es recuperar nuestros hospitales y posicionarlos en el ámbito de lo que es la salud de Córdoba a la altura de los mejores hospitales, como ya tuvieron una historia en esto. Creo que lo cuestionable es el tiempo. Yo no comparto el tiempo. Y hay otra cosa que no logro entender. Teniendo un hospital como el del Príncipe de Asturias, que no logren hacerlo funcionar, ahí puedo hablar con autoridad porque he ido, he estado, he charlado con la gente, lo conozco adentro, y me llama mucho la atención que ese no sea un hospital modelo y que esté funcionando como debe funcionar. No sé por qué no lo pueden hacer andar. También por problemas de personal. Usted ahora le tiró la pelota. Bueno, tenemos que arreglar el problema con la gente porque si no, no funciona nada. Nosotros tenemos un plan. Digo, en un año no podemos resolver todas las situaciones que no se resolvieron a lo largo de 10 años. Y esto, tal cual es la expectativa que usted tiene, como también tiene la gente, también la tengo yo. Ojalá pudiese darle una respuesta a las expectativas que tiene la gente en menor tiempo posible y quizá en un año o de manera inmediata poner, darle vuelta como un guante y poner en una situación de perfección o lo más cercano a la perfección el funcionamiento de todo el sistema sanitario. Pero concretamente, ¿qué pasa en el hospital de Villa Libertador? Concretamente, para que la gente comprenda. Porque si no, es como que da la sensación de que se vive diciendo desde el gobierno estamos trabajando, estamos en marcha, estamos haciendo cosas que no se ven pero que son importantes, pero lo que la gente ve es que el hospital está de asamblea, que los médicos reclaman, que no hay personal, que tienen quirófanos muy bien equipados, cerrados con llave porque no los pueden usar. Y eso también, si no se usa, se deteriora. Y también es una pérdida para la municipalidad. Digo, concretamente, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué no funciona ese hospital? Bueno, esto hay que ponerlo en el marco general. Nosotros estamos transitando en recuperar dos hospitales históricos y tenemos, por otra parte, un hospital nuevo en la zona sur de la ciudad. Evidentemente, nuestros mayores esfuerzos están puestos hoy en el hospital de urgencias y en el hospital infantil. Que, como consecuencia de lo que venía relatando anteriormente, de la falta de inversión y de mantenimiento, han llegado a una situación de difícil trabajo dentro de las instituciones. Que tenemos que dar una respuesta muy importante. ¿No descongestionaría el hospital de urgencias, por ejemplo? No. Si funciona, viene del sur. Son instituciones de características totalmente diferentes. En primer lugar, respecto del hospital de urgencias... No me está respondiendo la pregunta. Yo te voy a contestar. ¿Por qué un hospital nuevo y bien equipado no está funcionando? Al margen de lo que ustedes estén haciendo con gran esfuerzo para recuperar otros dos hospitales. En primer lugar, diría, el hospital del sur no debió ser inaugurado y habilitado en las condiciones que fue habilitado en ese tiempo. ¿Por qué? Evidentemente, esto ha sido una situación... que se llevó a cabo como consecuencia de una necesidad política del gobierno anterior y del gobierno nacional de cortar las cintas de un edificio con algún equipamiento. ¿Y qué le falta? Sin los recursos humanos y sin todas las cuestiones de equipamiento que se necesitan en la institución, tal es así, que todavía aún hoy la empresa proveedora que tuvo el contrato para montar el hospital, no ha cumplido en la totalidad el compromiso con el mismo. Tal es así que si han visitado la institución, podrán ver que no hay prácticamente escritorios y que hay salas vacías. Y entonces debe a que todavía la empresa no pudo colocar en el hospital, de acuerdo al contrato que ellos tenían, todo este equipamiento. ¿Ya cobró en esa empresa? ¿Ya cobraron? Debe seguramente tener una parte que no ha cobrado porque no ha podido cumplimentar la totalidad de su compromiso. Y por otra parte, tampoco tuvo la cantidad de recursos humanos que la expectativa de la gente necesita. ¿Por qué no se ocupan de seleccionar recursos humanos? Médicos cobran en la empresa. Tal vez no es una cosa que usted deba decidir, porque es una cuestión política, usted es un técnico, en realidad es un técnico, un especialista en salud, y esto a lo mejor no es una... Pero uno viéndolo desde afuera, yo entiendo que falta gente, que el hospital fue montado también si se quiere, puede ser por una necesidad de la gente y política, de las dos cosas. Pero cuando uno ve que hay un incremento de la planta política, y no se incrementa la planta de salud, y usted me está diciendo que no hay gente, es como que queda desbalanceada la importancia de la salud. Y yo veo que entran el amigo del puntero, como han entrado, tengo cifras y todo, y en qué lugar están. Digo, me parece que alguna vez la política se debe hacer en serio, debemos dejar de naturalizar las cosas nosotros los ciudadanos, y tratar de observar el problema. Y me parece que la prioridad es la salud. Y bueno, el hijo del puntero, que espere, será su próxima oportunidad, o que se acostumbre a que si se trabaja en política, es por servicio y no para tener un cargo, o para tener un sueldito. Y entonces usted me dice, no tengo gente. Y en otro lado tiene gente, de esa verdad hay planta política que está al cuete, y que no sabe nada, y que son inútiles de toda inutilidad, y que solamente por ser amigos del partido. Bueno, en su gestión y en todas, se le reitero. Para todo. En general diría que la planta política del municipio hoy no es la más grande que ha tenido de ninguna manera. Se ha nombrado gente y hay necesidades que deben, naturalmente, cargos que deben ser cubiertos desde el punto de vista político. La planta política, en realidad, del municipio, yo creería que debe ser inferior a lo que han tenido gobiernos anteriores. En general yo digo que por las dificultades propias que yo tengo en la pelea por la secretaría y con otros secretarios, de tener alguna subdirección u otro cargo más, ha sido en esta gestión sumamente restrictivo la definición de cargos políticos. ¿Y por qué no aceptaron trasladarle a la provincia al hospital? Bueno, no es que nosotros... La provincia le ofreció, era González el ministro. Bueno, claro. Esta es una decisión que fue tomada durante la gestión anterior. ¿Una puede retomar? Yo particularmente he planteado durante mucho tiempo la necesidad o la lógica de que los hospitales en general debieran estar en manos de la provincia, más allá de los dos hospitales históricos. ¿En el final usted lo transferiría del hospital del sur? ¿Fuera su decisión? Sí, si fuese mi decisión, sí, aparte estamos dispuestos a conversar con el gobierno de la provincia o con otras instituciones nacionales para ver qué camino se puede tomar en la búsqueda de poner en funcionamiento esta institución que nosotros consideramos altamente valiosa para un sector importante de la ciudad. Que hoy necesita, necesitaría, más de 100 personas para poder llevar a cabo más o menos razonablemente la tarea para el cual ha sido diseñado. No hay plata para contratar a esas 100 personas concretamente. Hoy el municipio no tiene posibilidades de colocar esa cantidad de gente en esta institución. Lo que puede dar es pequeños pasos. Ahora, doctor, ¿qué me queda acá? Por lo menos en el transcurso de este año 2013. Es decir, yo analizando el panorama que tenemos para el año 2013, siguiendo el plan que nosotros tenemos marcados, va a resultar sumamente dificultoso. Lo decía al comienzo, prácticamente el 80% de los recursos del área de salud, los recursos presupuestarios del área de salud están destinados a personal. Nosotros tenemos alrededor de algo más de 2.500 agentes. En estos momentos nosotros no podemos dar una respuesta global. Yo lamento decirlo porque realmente a mí me gustaría poder poner a este hospital en condiciones No, pero está bien que se lo diga. Me parece que lo mejor es el diagnóstico y detectar el problema. Si la municipalidad no se puede bancar 100 empleados más. Bueno, bárbaro, entonces estudiarán el problema para transferirse a la provincia que en algún momento se mostró interesada. Ah, bueno, el ministro de salud en aquel momento y el ministro de gobierno. Ahora, doctor, usted acaba de decir ¿estaríamos dispuestos a dialogar con la provincia? ¿Estaríamos dispuestos a empezar a buscar una solución? Lo acaba de decir usted. Correcto. Ya hace mucho que usted esté en su cargo. Digo, no debería haber empezado y haber estado dispuesto antes. Digo, dice hoy, ¿estaríamos dispuestos a empezar a ver qué hacemos con el hospital? Me parece que el primer día de su gestión usted debería haberse puesto a ver qué hacía con el hospital. Y ya deberían haber hablado con el gobierno. Hay parte de mi historia que a lo mejor no la conoces y este pensamiento sobre cuál es el rol del municipio dentro del sistema sanitario me ha tocado participar en otras administraciones en las cuales siempre he manifestado lo mismo. El rol primordial, el rol fundamental que tiene el municipio en el marco del sistema sanitario es de promoción y prevención. Y el desarrollo del sistema en el primer nivel es una responsabilidad esencial del municipio. Por eso, en etapas preelectorales, el propio candidato a intendente en ese momento hizo un comunicado donde se manifestó nuestra posición que después se plasmó en la plataforma respecto de sostener lo que teníamos, pero de que no era conveniente de que el Hospital del Sur estuviese en poder del municipio. Es decir, la definición que nosotros teníamos viene de antes que estuviésemos en el gobierno. Y de hecho que hemos tenido conversaciones con distintas instituciones, pero cada institución tiene, digamos, para que haya un diálogo y poder llegar a un acuerdo de las partes, es un proceso. ¿Cómo termina este proceso? Yo sinceramente lo desconozco. Lo real es que yo lamento de que no poder dar una respuesta mucho mayor de la que los vecinos deseen y que en el interior, uno como profesional y como médico también desearía. Lo que podemos hacer es dar pequeños pasos. Si me disculpas, un segundo. Muy pequeños pasos. En los primeros meses de este año hemos incorporado un traumatólogo, se han incorporado dos anestesistas, con lo cual la actividad quirúrgica va a comenzar a dar sus primeros pasos. Este año, el año pasado fue poco lo que se pudo hacer, este año va a comenzar con una serie de actividad quirúrgica referida fundamentalmente a cosas más simples, una operación de hernia, una operación de vesícula, o sea, cirugía en el marco de lo que es la especialidad que llegan a un determinado nivel. Hemos incorporado un mamógrafo que, digamos, estaba previsto dentro del equipamiento, pero como no llegaba un software o algún otro elemento, no se pudo. No, en realidad lo proveyó la empresa. Tarde, pero lo proveyó la empresa y esto entró en funcionamiento. Hemos incorporado un médico mamografista, hemos incorporado un técnico especialista y hoy se están haciendo 25, 30 mamografías por día. Es decir, son pequeños pasos que no se pueden tener que dar en el hospital, pero evidentemente no le podemos dar una respuesta global. En nombre de los vecinos le quiero preguntar a propósito que habla de los vecinos que tanto necesitan de la cobertura de salud. ¿Cómo es el estado hoy de los dispensarios municipales? Bueno, el estado de los dispensarios no escapa a la realidad global que nosotros hemos tenido que afrontar. Del punto de vista de la... Se nos sacó la estructura, digamos, macro del hospital y vamos a los dispensarios y los barrios. Y vamos a los dispensarios. El problema del deterioro de edilicio en muchos centros de ellos, prácticamente en la mitad, tienen un estado realmente... No, lamentable. La titular del área en la que usted ahora está, antes de irse de su gestión, dijo que teníamos en Córdoba un sistema de dispensarios modelos. ¿Usted se encontró con esa realidad? A ver, desde el punto de vista del diseño, es la ciudad que tiene un sistema que se ha venido desarrollando a lo largo de los últimos 30 años, en el cual la cobertura en el primer nivel desde el punto de vista del diseño del sistema que es muy bueno. El diseño, pero el funcionamiento... Nosotros tenemos... En una ciudad particularmente difícil, porque Córdoba tiene un municipio que quizás sea uno de los más extendidos, tiene mayor superficie de América, con muchos bolsones en los cuales no hay habitantes. Y eso hace compleja, difícil, el poder llevar servicio. Y esto cabe a todo el municipio. El transporte, agua potable y demás, porque si uno cuando tiene que ir a Quiñazú, tiene 3 kilómetros, 4 kilómetros, en los cuales hay una población urbana, semiurbana y al campo casi específicamente. Pero puede ser que estén entregando pocos turnos, porque los vecinos siempre nos escriben diciendo que abren temprano, dan poquitos turnos, y en los propios dispensarios no logran que les atiendan a sus hijos, o que los empleados se ponen a tomar mate, que no trabajan, que no va la pediatra, que no va la médica a la hora que tiene que ir. Es decir, ¿esas irregularidades usted da fe? ¿Tiene denuncias en ese sentido? Estas son cosas que normalmente uno viene escuchando. En realidad, dentro del sistema del primer nivel de atención, más allá de las cuestiones de personal, se atienden aproximadamente entre 6.000 a 7.000 consultas diarias. De hecho, puede quedar un margen ahí en los centros. Tenemos actividades programadas que hacen fundamentalmente a la prevención, que son turnos preacordados. Es decir, quien va para un control de niños sano hoy, cuando sale de la consulta, lleva su turno para el mes que viene o para dentro de dos meses, o para cuando dentro de la pauta diga que tiene que volver. Lo mismo sucede con los embarazos. Por ahí, en la demanda espontánea, que es una actividad importante también, pueden faltar algún turno en algún lugar. Pero bueno, nosotros estamos tratando de cubrir las necesidades que tiene el sistema de primer nivel porque lo consideramos absolutamente imprescindible porque ese es el rol esencial del municipio. Y en el tema de infraestructura, nosotros estamos comenzando la tarea de reparación a través de tres empresas que se han contratado del municipio en la reparación integral de aproximadamente 40 centros de salud que estamos comenzando ahora y que espero que en el menor tiempo posible uno pueda tener estas condiciones porque hacen también a la calidad de la atención el lugar donde uno la brinda. La última pregunta es referida a los hechos de violencia que ocurren en el hospital de urgencia la semana pasada o esta, no me acuerdo, hubo una enfermera golpeada. Fue la semana pasada, una enfermera golpeada. ¿Qué se puede hacer en eso? Porque los empleados reclaman. Poner más policía. A ver, la problemática de la violencia que se ha manifestado en el transcurso de la semana pasada nosotros particularmente en el hospital infantil que es mi hospital en el cual he venido trabajando en los últimos tiempos es un hecho que uno lo ve, no digo rutinariamente pero suele verse y hay agresiones. En el hospital de urgencia es casi a diario. En el hospital de urgencia es porque hay muchísimas situaciones de violencia y se ven hoy cosas que hace mucho tiempo cuando yo comencé la tarea profesional y comencé por supuesto como la mayoría de los pediatras trabajando en un centro periférico los viejos, los profesores, los maestros nos decían, para andar en el barrio muchas veces en determinados lugares decían, siempre hay que andar con la chaquetilla puesta o siempre con el guardapolvo puesto. En aquella época, en aquellos tiempos obviamente no existían problemáticas sociales que se han ido agudizando en el tiempo y la droga, fundamentalmente el alcohol y la droga y si bien uno podía estar en algún espacio donde potencialmente fuese más peligroso el guardapolvo siempre se salvamarcaba como una cuestión de respeto y como que eso no se tocaba porque era quien iba a atender al hermano quien iba a atender al padre quien iba a atender a la madre pues lamentablemente esos códigos se han roto uno lo ve en el ámbito de la salud particularmente en el hospital de urgencia donde las intoxicaciones por drogas las intoxicaciones alcohólicas son muy frecuentes y el estado de equilibrio emocional de las personas que llegan a la institución muchas veces hace de que estos hechos lamentablemente se produzcan de hecho, la guardia policial existe en el hospital pero muchas veces pacientes en la camilla en relación con el médico puede hacer que exista algún desborde dentro del consultorio y esto lamentablemente es muy difícil de conocer. Doctor, muchas gracias hoy la verdad que tendríamos que charlar un poquito más la vamos a invitar otro día porque va a salir seguramente la réplica de algunos trabajadores así que queda abierta la invitación le agradezco la gentileza Muy bien, muchísimas gracias gracias por la invitación y la posibilidad de hacerles conocer algo de lo que estamos trabajando Bueno, hoy debido a la explosión estamos medio complicados con los tiempos Bueno, muchas gracias